Primer día de dunas, mi hermano hoy tiene 30 años y unas horas. Primer día de dunas, feliz. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Más viejo, pero bueno, vamos a ver si estamos en tierra. Mira, mira, vamos a poner un río de arena ahora mismo. Ahora no me he bajado presión. Río de arena, amigos. ¿Cómo la escupe? ¡Oh! ¿Cómo la escupe? La escupe. Toda arena alrededor. Observamos arena todo alrededor. Procure ir por la rotera, Félix. Procure ir por la rotera del desierto de Fasan. Vete por esta rotera. No entres de golpe en la rotera. Porque nos coloca el coche por donde él quiere. ¿Lo ves? Amigo mío. Bueno, cortamos emisión, que esto se pone un poco obtuso. ¿Qué tal va ahí? Bien, bien. Es el que grabo. ¿Qué tienes? ¡Madre que me parió!